El título de primer fotoperiodista de guerra fue atribuido a Roger Fenton, un fotógrafo británico del siglo XIX que documentó la guerra de Crimea en 1855. En ese momento la tecnología fotográfica estaba en sus primeras etapas de desarrollo y Fenton utilizó cámaras y placas de colodeo húmedo para capturar imágenes de la guerra. A pesar de las limitaciones técnicas de su equipo y las dificultades logísticas en un entorno de guerra, logró crear una serie de fotografías históricas que mostraban tanto la belleza del paisaje de Crimea como la crudeza de la guerra. Sus imágenes icónicas incluyen retratos de soldados, escenas de campamento y vistas de la devastación causada por el conflicto. El trabajo de Fenton en la guerra de Crimea estableció un precedente importante. Sus fotografías fueron ampliamente publicadas en periódicos y revistas de la época, brindando al público una visión visual de la guerra que antes solo podía obtener a través de ilustraciones y relatos. La labor pionera de Roger Fenton preparó el camino para futuros periodistas de guerra quienes a lo largo de los años han desempeñado un papel fundamental en la documentación de conflictos y la narración visual de la historia contemporánea. Su legado como el primer fotoperiodista de guerra sigue siendo una parte fundamental de la historia de la fotografía y el periodismo.